Bueno, pues seguimos aquí con mis amigos, Germán. ¿Qué estás? Estás aquí hablando del monte de Venus y que así se te vemos. Echando copas, echando copas en el trabajo, ¿eh? El depilado. Echando copas en el trabajo. El depilado brasileño. De los más cabrodes que juran que no saben si Dizzeño se está divorciando. No, no les quiero. Te juro que yo me acabo de enterar ahorita, eso no lo sabía. Yo lo vi ahorita antes de entrar en una revista de chino. En TV y novela. En una revista de chino, o sea, vi la portada y dije al rato le hablo. Pero pues tenía que entrar acá. Y entonces ya que dijiste, ya es como que suena más fuerte. Ya estás informado. Mira, si se está divorciando o no, pues ojalá todo llegue a un buen término. Es que le quieren quitar mucha pensión, se va a quedar pobre. Ah, le piden divorciar. Ah, mira, es lo que vi. Yo deseo lo mejor para él y para Cristina. Pero repito, yo lo único que puedo decir es lo que me tengo que vivir a mí. No, no estoy en esa casa, pero ha sido muy buena persona y es un cuento muy generoso. Esperemos que le vaya bien. Muy generoso. Y también Cris, o sea, qué fuerte noticia. Oye.